Gente 2020, ya sabemos que ya no es 2020, pero nos da igual. No me acuerdo de cómo es la contraseña de Twitch. Genial. No pasa nada, está todo bien. Además tienes una voz heavy. Bueno, va, voy a servir el mezcal, que es lo único que me interesa. Ya está servido. Hay un poquito. Para eso he venido aquí. A ver, que me ponga el micro bien, coño. Muy bien. Dale ahí, Alberto, dale a todo. Esto no tengo ni la más mínima idea de cómo es nuestra contraseña de Twitch. ¿Tú te acuerdas de cuál es tu contraseña de Twitch? La tuya de tu monstruo espagueti. No. Dame más. Sí, dame más porque lo voy a necesitar. Lo vas a necesitar. Dentro, no es posible. Dale, dale. Bueno, ahí empeció. Ah, empeció. Empecimos. Empezumos. Buenas tardes. Noches. Noches. Estamos aquí en un episodio más de Gente 2020. Obviamente, el programa que va a ser un desastre. Ya lo hemos bautizado así. Muchas gracias, Carla Berrocal, por venir. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. Flipando un poco. Estás flipando con las chifladas que estamos. Sí, un poquito. O sea, estoy enfadada porque estoy haciendo la contraseña de Twitch. Ya. Y quiero leer a la gente que nos está viendo, que será como una unidad de persona, pero si nos pone algo, me gustaría saberlo. ¿Cuánta gente es? Le ponen a seis. ¿Seis personas? Mira, si hay más personas viéndolo en casa que aquí, ya es un éxito para mí. O sea, ya está. Pero escucha, a mí me pasa que cuando no me acuerdo de algo, o sea, soy mega obsesiva con el tema de las cosas así tecnológicas y cuando algo no me sale, como que me pico mazo. Es que estoy enfadada. Claro, es que me pasa un poco eso. Sí, y encima por una contraseña, con lo que tú eres. Ya. Con lo que tú eres. Con lo que yo he sido. No te deja acceder, simplemente una secuencia numérica. O sea, hay una cosa que se está poniendo entre mi gente y yo. Sí. Sí, sí. Y desde luego, o sea, y con ese gorro, es que no puede ser que no puedas entrar en algún sitio. De repente. No, que es mío, no me jodas. Que encima ni siquiera es el nuestro. Porque si fuera el nuestro, ya estaría la sesión iniciada. Pero no está. Bueno, a ver, yo he venido con una cosita que decir. Es que he estado escuchando el programa anterior. Y me ha gustado mucho, pero creo que estamos demasiado relajadas. ¿Puede ser? No sé por qué lo dices. No hay ninguna pista de que igual nos estemos relajando demasiado en esta segunda temporada. ¿Qué hablas? No, me refiero como que quizá antes había más como un hilo conductor o nos poníamos más radiofónicas. Como, venga, va, vamos a vocalizar bien, vamos a tener un tema. ¿Me estás tirando bif? No, no es por ti, no es por ti. Para nada. O sea, es como autocrítica. Y después, por otro lado, decimos mucho en plan, pero todas, ¿eh? En plan y o sea. Muchísimo. Todo el rato. Yo, a ver, yo como me edito los podcast, yo ya me he dado cuenta de esto hace bastante. ¿Meditas los podcast? Me edito. Ah, vale. En los podcast. Entendido, medito. Si meditas en los podcast, no diría tanto o sea todo el rato. Me resulta preocupante. Porque me daba rabia escucharme y pensar cómo nos escucharía la gente y qué pensaría nosotras. Damos un poco de asco. Porque es que cuando te relajas mucho, claro, estás de verdad, te olvidas que estás en un programa de radio. Ya, claro. Te crees que estás en el bar con tus amigas. Te crees que estás como iniciando sesión en la tablet y nadie te está viendo y no pasa nada. Claro. Y entonces, ¿qué? Lo importante que es navegar siempre en privado. Claro. Sobre todo si ves porno, es súper importante. Empezamos así ya, ¿no? Sí. Ya está. Bien. Gente 2020. 3, 2, 1. Acción. Porno. No, pero por favor, vamos a hacer un esfuerzo por empocalizar, por no hablar todas a la vez como unas cotorras. No sé de qué hablo. Y por no pisarnos unas a otras y por hacer esta experiencia para el consumidor más agradable. Podemos jugar a un juego. Igual podríamos poner un formulario cuando acabe el programa como formulario de satisfacción. A ver, diga usted, ¿qué le ha gustado? Para que no lo leas. Si no, seguro que podemos entrar. Ponemos un formulario así, pero yo no lo leo. Esta chica nos ha calado muy rápido. Mira, todas las veces que hemos intentado hacer un preguntas y respuestas en serio, acabamos cagándonos en todo el mundo que nos manda preguntas porque todas son preguntas de amor, hablando de nuestras cosas, dedicándole 15 minutos al final. Sí. ¿Qué dice? Sí, nos hacen unas preguntas rabundísimas. Pero necesitas de amor. De amor. Por ejemplo. Pues no sé, ¿qué hago si creo que yo me he imaginado una relación y resulta que no, por la otra parte, no se corresponde? ¿En serio? Sí. Como un consultorio amoroso también. Algo así, sí. Bueno. Que por cierto, quiero hacer un llamamiento a la gente. ¿Por qué? A ver. A la gente de 2020. Bueno, no, a la gente de 2020 no, porque seguro que la gente de 2020 no hace eso. Pero, de unos meses para acá, estoy observando que hay verdaderas atrocidades amorosas a mi alrededor. ¿Ah, sí? En plan, llevo cinco años. En plan. En plan. Me. Pin. Pin. Uno. No, un euro. No, es que por favor, apuntamos ya a hablar, eh. Que ya tenemos una de la y tenemos un programa de radio, coño. Venga va, sigue. Salga usted de su setáceo. Venga va. Setáceo, eh. Lo que te gusta a ti, viciosa. O sea, tú has decidido arrancarte así, ¿no? Con eso. Y es que estoy viendo verdaderas atrocidades amorosas a mi alrededor. Y la peñita es muy pesada, en plan, jo, la responsabilidad afectiva. En plan. Ya lo he dicho dos veces. Ah, sí, lo he visto, que lo has comentado. Sí, la responsabilidad afectiva. Ay, es que hay que tratar bien a la gente, hay que ser amable, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Mierda. Porque yo estoy viendo que la gente se está tratando peor que nunca. ¿De verdad? Te lo juro. Qué fuerte, ¿tú también has notado eso? En plan, te dejo por Zoom. Uh, no. ¿En serio? Sí. ¿A tu alrededor? A mi alrededor. Pero tú te rodeas de teros. No, no. ¡Bravo! Bueno, eso es verdad. ¿Quieres el gorrito de Marín y Badmits? Venga, por favor. Me lo he ganado, me lo he ganado. Se rodea de teros. O sea, podemos como... Esa ha sido una buena pregunta. Ella. Ella. Ella que encima con lo roja que debe estar, porque es que una cosa que me pasa al tener rosácea es que bebo un poco y me pongo roja como un tomate. Sí. Y, bueno, es la primera vez que pruebo el mezcal. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes? Me recuerda el sabor. Va a ser asqueroso esto que voy a decir, pero me recuerda a cuando sales de fiesta y fumas como el rebustillo del tabaco. ¿No? Es que está ahumado. Ah, claro, es por eso. Vale, vale, vale. Sí, este es ahumado. Y digo, esto es como si fumara. Menuda... Habéis abierto una puerta muy mala. Debería y fumar a la vez. Sí, porque yo dejé de fumar, entonces digo, esto es como fumar, pero sin fumar. Esto es casi fumar. Esto es pre-fumar. Claro. Claro. Entonces es como... Bueno, total, que me he puesto el gorrito. O sea, queda genial. Solo lo recuperaré cuando lance Biff. Venga. Vale, muy bien, muy bien. Ese era el gorrito del Biff. Muy bien. Entonces, Carla, cuéntanos tú cómo ves el mundo amoroso alrededor, ya que la gente está tan interesada en los temas amorosos. ¿Cómo se plantea de alrededor tuyo? A mí, a mi alrededor... Yo es que me rodeo de maricas, Biff y bolleras. Intento no juntarme mucho con heterosexuales, lo siento. Yo intento también. Vale. Pero alguna amiga hetero tengo. Es que es un poco... Que no amigos heteros. Tengo amigas heteros. Mira el dedito. No, ¿eh? No, no, no. Miro el dedito. Vale. Lo miro, lo miro. ¿Y eso, en qué crees que es la diferencia de la gente heterosexual? En general, los heteros son más coñazo. O sea, los, no las, específico. Aunque las, ojo, ¿eh? Sí. Un poquito. En todas las cuecen abas, que decía mi abuela. Una fiesta marica, bollo, lo que sea, siempre es como un fiestón. Mamarracha. Mamarracha. Más diver. Igual una fiesta de bolleras es como intensa, pero una fiesta marica. Pero, ¿tú crees que las bolleras no se hacen guarradas unas a las otras? ¿Me estás diciendo? No, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Claro, qué guarradas. No, no, sí, claro, claro, que hacemos guarradas. Lo que pasa es que somos un poco más como pingüinos. Yo creo que nos emparejamos un poco más, como estamos un poco educadas en esta cosa romántica y tal, como que tendemos a relaciones más estables, más largas. Pero es una cosa cultural, yo creo. ¿Podemos hablar de esto? Sí. O sea, ¿podemos hablar del todo el tema del bollo drama? Me da miedo Marina hoy. Quiero decir, me da miedo porque la estoy viendo que está, va a coger carrería en tres segundos. Miedo me da también. Hace unos statements tipo, ¿podemos decir algo sobre esto? ¿Podemos hablar de esto? A mí me parece bien, yo mientras tenga gorro y mezcal me pongo todo bien. Pero quiero decir, o sea, ¿no te da la sensación de que a veces cuando se hablan de relaciones lesbianas en general y de personas lesbianas en general siempre es como, uh, pero los dramas de bolleras, uh, no sé qué. Eso. Claro, eso, ¿is this true? ¿Is this true? Bueno, yo creo que hay un... ¿Datos contrastados? A ver, yo, mira, yo creo que hay un poco de leyenda negra. Y de machismo. Y de machismo, claro. O sea, ¿cuáles son los tópicos que se dicen de las bolleras? Vamos a hacer un repaso. Pues que hay bollo drama siempre. Claro. Que la segunda cita vienen con el camión de mudanzas. Exactamente. Eso lo dicen siempre. Y eso es verdad. A ver, es que es lo que te digo. Yo creo que es como estamos educadas en esta cosa... O sea, si ya una tía hetero es romántica, per se, o sea, está educada como para una serie de cosas, ¿no? Para buscar el amor. Exacto. Para buscar el amor, para tener pareja y estar toda la vida y tener hijos y no sé qué. Porque, pues, si juntas a dos tías que han sido educadas en el mismo... en la misma contexto cultural... Sí, se supone que es lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las tías tendemos también a ser parejas más estables. Pero yo creo que es toda una cuestión educacional y cultural. O sea, no sé. Eso es lo que os puedo decir. O sea, yo es que he escuchado testimonios, testimonios lésbicos, la sección de hoy, testimonios lésbicos. Me toca. O sea, y yo esto lo escuché, y lo escuché hace muchos años, de las de Bermud, que no hay que creerse cosas de las de Bermud. Efectivamente. Pero yo lo escuché hace muchos años de las de Bermud y me quedé con ello, que decían algo tipo... Es que las mujeres no nos acostamos, no tenemos rollos de una noche. Bueno, estas señoras están imbéciles, para empezar. O sea, a ver. O sea, ¿cómo puedes decir eso? Eso es mentira. O sea, las tías también tenemos rollos de una noche. Yo vos las he tenido. Claro, claro. Pues igual. Existen. Existen, claro que existen. Bolleras existen. Bolleras existen y existen. Exiten. Exiten. Y es más, yo creo que hay que visibilizarlo. Porque es que lo único que vemos son parejas todo el rato, ¿no? Sí que es verdad que hay un rollo un poco de... O sea, el mundo es lésbico, se conoce muy entre sí. Hablo así porque yo no me consigo... O sea, quiero decir... Es un poco endogámico, ¿no? Endogámico. Se suele decir que es muy endogámico. Y luego, en cierto modo yo, que ha sido ahora, cuando he empezado a tener amigas así como Bolleras, sí que me doy cuenta que... Así como Bolleras. Algo parecido a... Bueno, Bolleras, Bolleras, quiero decir, sí. Sí que es verdad que detectas un poco que sí que puede ser un poco endogámico porque una se ha liado con la ex de no sé qué. O sea, que entras en ese tipo de dinámicas. A ver, pero yo quiero decir... Eso también pasa un poco por autoprotección, yo creo, ¿no? Porque al final, cuando tú formas parte de cualquier tipo de opinoría, igual que la mayoría de mis amigas son tías porque a los tíos no los soporto, entiendo que dentro del colectivo LGTB, sobre todo en la L y la G, la mayoría de tus amigos son gente que comparte vivencias contigo. Entonces, tu grupo de amigos comparte contigo esas características y hay menos grupos cerrados de ese estilo. Pero también hay menos mercado, ¿no? Bueno, depende, ¿eh? Las criptolesbianas. No, hombre, yo creo que... O sea, a ver, yo creo que cuánto... O sea, no sé si es que tengamos menos mercado o no. Yo creo que hay grupos de lesbianas que somos muy visibles y entonces hay como posgrupitos. Pues están las lesbianas del mundo editorial. Las de cómic, ¿no? Porque somos dos. Las lesbianas del mundo editorial. ¿Vale? Sí. ¿El gorro verde? ¿La maquinilla? ¿El gorro verde? Un libro, ¿no? También. El libro, sí. El libro. El libro. Y un catálogo de... How to bollera para dummies. Sí. How to ser bollera para dummies. Y un catálogo de las bolleras en tu zona. Y ya está. Bolleras en tu zona cada día masculina. Un catálogo sería fantástico. ¿Te imaginas que el Tinder funcionase así como un catálogo de Ikea? Que te lo mandan a casa y tuvieses que llamar. Me interesa... Bueno, es que es un poco eso, ¿no? El interés... El interés... El interés... El interés... Por favor. ¿Os acordáis de adoptar un tío? Sí. Bueno, es vosotras. ¿Ha vuelto? Está en unos carteles de gente morreándose en la calle. Sí. No me mires así. Es verdad. ¿Sí? Sí. ¿Ha adoptado un tío? ¿Sigue? Pues ese era el catálogo, prácticamente. Un catálogo, sí. Un poquito feminista, ¿no? Era un poco la idea. Sí. Era la idea, pero la idea de feministas son tantas cosas. Ya. Bueno, pero era la idea que ellos tenían. Pero sí que es verdad lo que decías tú de lo de que estamos en una época que no nos permitimos sentir las cosas. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo ahí contigo. O sea, como que... O sea, a ver. Cítame, cítame. Que me gusta. Cítame. No sé si me explico. Es como que... O sea, en cierto modo estoy de acuerdo, ¿no? De que es verdad como que no nos permitimos sentir las cosas por el tema de la responsabilidad. O sea, como que hay una cuestión política que parece que es como más importante que lo que tú sientes, ¿no? Pero yo creo que ante todo somos personas y las emociones, lo que dices tú, no hay que obviarlas y hay que escucharlas. Y oye, pues si un día estás cabreada, vale, pues no le tires la botella a la persona, pero igual te das un paseíto, te calmas, escuchas tu enfado y luego pues te vienes y lo hablas con esa persona tranquilamente, ¿no? Y tú, ¿tú por qué crees que ahora hay más saraos amorosos? A ver, no es que creo que haya más... O sea, creo que influye que ha vuelto la vida. Claro, claro. Eso influye muchísimo. Se nota. La gente que se inovió en pandemia ahora dice... Tiene una gana de follar, vamos. Ya. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Sí, sí. Total. Titi, 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 la gente está con unas ganas, vamos. Si la gente tiene hambre, que es lo que llevamos diciendo toda la temporada, salir con hambre. Y eso por un lado. Y por otro lado creo que está ya tan normalizado tener como cinco ganas de comunicación con la misma persona, en plan, te escribo por WhatsApp, te escribo por Instagram, te escribo un mensaje por no sé dónde y a la vez hablamos por teléfono y a la vez nos vemos y a veces nos vemos solas y a veces nos vemos con gente. Ya, hiperconectados. Que es como que parece que está todo al mismo nivel y luego se ven cosas como te dejo por WhatsApp o tenemos una pre-ruptura por WhatsApp. ¿En serio habéis tenido una ruptura por WhatsApp? Yo no, pero lo he visto. ¿Lo has visto? Me parece muy fuerte esto, ¿eh? Eso es fuerte, ¿eh? Es muy feo esto. A mí me parece muy adolescente. Te dejo por FaceTime. Pero vamos a ver, a lo mejor es porque vives en otra ciudad o algo así. Ya, no. No, vives en la misma ciudad. Sí. O sea, como que no le quieres dedicar tiempo. O sea, yo creo que hay un tema también. Me lo quito encima. Claro, es como hay un tema de consumo, de mercantilismo ahí, ¿no? Que es como súper rápido y tal y como que quieres coger y deshacerte de esa persona súper rápido, claro. Sí. Pero en realidad estás hablando con personas y con emociones. Yo creo que hay que tener un poco más de consideración. Yo estoy viendo verdaderas atrocidades emocionales. ¿Pero a qué te refieres? Más detalles. Pues eso, estoy viendo gente que se está dejando después de muchísimos años de una manera horrible. Estoy viendo gente que para comunicar una ruptura lo está haciendo desde la cero empatía. Estoy viendo gente que está haciendo cosas que no están bien, pero de maneras como muy estratosféricas, ¿sabes? Muy de... Obviamente... Ya. Pues yo qué sé. Después de una ruptura no puedes hacer eso. Ya. Lo que estás haciendo. No te puedes portar así, pero porque es como de coco, ¿sabes? Ya, un saludo, un saludito a todas las ilustradoras y ilustradores de Instagram que se dedican a hacer como infografías sobre la responsabilidad emocional y tal, y dando una chapa, entre las que yo alguna vez me incluyo, la verdad. Pero, ¿no? Todos esos posts que hace la gente de... El ghosting. ¿Por qué? El ghosting está mal. Yo lo he hecho, es el del ghosting, ¿eh? Pero bueno. ¡Toma! No, a ver, yo he hecho el del ghosting, pero... No, 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 no era bif, no era bif, ¿eh? No era bif, te lo juro. No, yo he hecho el del ghosting. Pero no era bif para ti. Me da igual, me da igual. Pero quiero decir que el ghosting, yo encuentro que es una cosa atroz. De verdad. El ghosting. Sí, me parece una atrocidad. Bueno, hay niveles, ¿no? De ghosting. No. ¿No hay niveles? Hay niveles de ghosting, pero desaparecer, eso es como el colmo de la no responsabilidad emocional. Desaparecer de la vida de alguien sin dar ninguna explicación. Yo creo que también esto hay que tener cuidado, porque estas cosas de la responsabilidad, o sea, de la superioridad moral, todos cometemos errores siempre. Ah, sí, claro. Todos nos podemos equivocar, todos podemos gestionar de mierda las cosas y todos tenemos derecho a equivocarnos. Yo creo que también ahí, o sea, quiero decir, igual dices así como todos decimos muy brevemente, yo jamás haría esto y de repente, pum, te pasa y lo haces. No, no, yo he hecho ghosting. Yo he hecho ghosting a un tío que parecía ser un psicópata. Vale, pero eso no vale. Vale, entonces... Vale, no, no, yo he hecho ghosting a un tío majísimo. Vale, pues ves, claro, si todos hemos pecado, pero que eso no se establezca como algo normal. No, hombre, eso no es. Porque, claro, es que también hay que... Ojo, ¿eh? El hecho de que exista un término ya es algo que es como muy común. Ghosting, venga. ¿Le hice ghosting? Ah, ja, ja. No. No se hace. Es que decirlo en inglés no te quita lo capullo, ¿eh? No, es que, hombre, está muy mal hacer eso. Que ya sé que ahora todo eso es online y demás, pero es que, oye, ¿qué te cuesta...? ¿Qué es lo peor que has hecho tú? ¿Yo? Muchas cosas horribles. Que no se pueden ni nombrar. Y hasta aquí hay gente de 2020. No, hombre, pero que en plan de adolescente y así. De adolescente, pues... ¿Eras muy perra tú de adolescente? Muy perra. Muy perra. Sí. Me daba exactamente igual hacer daño a todo el que se pusiera por delante. Es que ni me lo planteaba. ¡Qué fuerte eso! Sí. Era como un cachorro experimentando, ¿no? Como... Sí. Eso, en Disneylandia, para arriba y para abajo y dejando gente por ahí. Cada vez. Sí. Pero es que, bueno, pues es lo que hay. Pero luego ya aprendes. Ya, claro, claro. Los que aprenden. Los que... ¿Por qué? Y los que salen de la adolescencia. Porque te quiero decir. A ver. Ya, ya, ya. Que luego que todos hemos visto gentecilla con sus treinta y pico, incluso sus cuarenta, incluso los cincuenta. Todos hemos visto a nuestro padre. Sí, sí, sí. Hacer cositas de persona que no está bien. Ya. Pero es que, en el fondo, yo creo que no dejamos de ser adolescentes, ¿no? Yo creo que tenemos... O sea, como que nos pasa un poco como que decís, joder, cumplo años. Bueno, vosotros sois más jóvenes que yo, yo creo. Pero a mí me pasa que yo voy cumpliendo años y yo me sigo sintiendo como si tuviera veinte. O sea... Sí, pero yo, por ejemplo, ya no voy a hacer putadas a la persona con la que estoy. Hay cosas con las que aprendes. Ni mucho menos. Sí, sí, sí. Hay cosas que aprendes. Yo, mira, de pequeña pensaba... O sea, yo que me crié con los sims, ¿vale? Pensaba que lo de hacerte adulto era como en los sims. Que de repente un día te levantabas y hacías... ¡Fu! Y eras adulto. Esto es real. Tengo miedo, ¿eh? O sea, a veces... ¿Lo estás diciendo en serio esto? Que sí, que yo cuando era pequeña pensaba que un día te levantabas y decías, coño, pues ya soy adulto. Pues ya está. Pues hoy sí. Hoy... ¿Y entonces qué era? Soy adulto. Como otro nivel de pantalla, ¿no? Otro... Sí. Como que te daban, toma, título de adulto. Porque yo... O sea, cuando tú eres muy niño, ves una diferencia muy clara entre los adultos de tu alrededor y tú. Sí. Y dices, coño, pues en algún momento llegaré a ser eso como de un día para otro. En plan, pues como tu cumpleaños, ¿no? Tienes dieciocho años. Toma, patas de gallo y desodorante. Sí. ¿Sabes? Pues toma, para ti. Para mí era ser adulto. Tener arrugas y usar desodorante era eso. Sí. Entonces, digo, pues venga, pues te dan el pack. Como el kit de bollera, pues te dan el pack de adulto. Y luego me fui dando cuenta... O sea, era como un rito iniciático, ¿no? Sí. Como los que hacían antes. Como una circuncisión de la infancia. Vale, vale, ok. Sí. ¡Guau! Qué chulo eso, ¿eh? Que te pelen de repente. Qué frasaca esa. Entonces, yo pensaba que llegaba un punto en el que te decían, toma, título de adulto. Lo he dicho como siete veces ya. Soy muy chasada. Sí, sí. Mientras no digas en plan... Y resulta que no, todo bien. O sea, no veo nada, ¿eh? El gorrito del Biff. Genial. Vale, pues resulta que no. Y poco a poco, a medida que yo fui creciendo y fui hablando... Es que no veo. Es que tengo la cabeza muy grande, pero igualmente no veo. Pero oye, esto es mi look, que es mi rollo vital, que son las setas. O sea, que estoy genial. Estás en tu... Estoy muy chasada. Efectivamente, nunca se llega a ser adulto del todo. No, no, no. No hay fe. Y yo te lo juro que hablando con mi madre decía, pero mamá, estas cosas, pues eso, gente que se deja mal o que se hace putadas o cosas como de patio de cole, de envidias, de celos, de tal. Yo le decía, pero esto no deja de pasar nunca. Me dice, no. No. O sea, vas a tener los mismos problemas en diferentes formas todo el rato, pero todos los problemas que vas a tener en la vida ya los has tenido. Me dijo. Total. Total, pues tu madre es muy sabia. Sí, sí. Sí. Total. Y eso que ahora se hace tanto hincapié en la salud mental, no sé qué, hablar de los sentimientos, la comunicación y tal. Cada vez peor. ¿Tú crees que es peor? No, hombre, peor no. A ver, peor no. Yo creo que hay un punto en el que hablar demasiado de las cosas igual puede ser malo también. O sea, que yo creo que tienes que tener un espacio, o sea, que está bien la comunicación con tu pareja o con tu rollete o con tus vínculos, como quieras llamar. Con tu red afectiva. Con tu red sexo afectiva. ¿Vale? Pero también... Son términos que yo uso que no sé por qué me ríos. Vínculo sexo afectivo. Efectivamente. Pero yo creo que hay un punto también en el que, joder, pues tampoco comunicarse tanto, 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 ¿no? Que hay cosas que te puedes guardar para ti o gestionarlas tú y luego ya comunicarlas, ¿no? Pero esta cosa del exceso de comunicación... Tienes que comunicar o lo que es importante para ti o lo que piensas que va a ser importante para otra persona. Para mí. Es así. O sea, si algo para mí no es importante, pero para ti puede ser un deal breaker, por ejemplo, que me he follado tu primo... ¿Un qué? ¿Un deal breaker? Sí. Como un corte de trato, ¿sabes? Wow, pero ¿y esta palabra? Es la primera vez que la oigo. Me has fascinado. Pero ¿y esto? Circuncisión de la infancia. Entendí. Es que es muy fuerte esto. Deal breaker. Entonces, si algo para ti es algo... O sea, a ver... Marina, céntrate. A ver, Marina. A ver, venga. O sea, ¿cuántos cafés te has tomado? ¿Qué te pasa? Vale, vale. Si algo para ti o para mí sucede y eso que ha sucedido hace que yo pueda cambiar la decisión que he tomado respecto a ti, es decir, somos amigas o somos novias o somos un rollo y algo que tú has hecho o algo que ha pasado o algo que tú sientes puede hacer que yo quiera cambiar de opinión, eso lo tienes que decir. No vale ocultarlo porque para ti no es importante y total da igual porque yo te quiero igual. Claro, claro. No, hombre, sí. Ahí está también la asertividad. Quiero decir, el hacerse escuchar, ¿no? Pero bien, ¿no? ¿Y tú cómo gestionas? Pues mira, yo es que... Es que I'm engaged. No, es que llevaba ya tres años soltera y ya se me había olvidado y ahora tengo novio y entonces pues ahí voy. Yo lo dije ya en el otro episodio. Entonces se me ha olvidado lo que es tener pareja. Ni un episodio sin decir que tienes novio. No, joder. Absolutamente. Estamos hablando de pareja y os cuento mi situación. Tengo novio. No, os cuento mi situación. Que con cada persona es algo diferente. Está súper bueno. Mi novio. No, pero con cada persona es algo diferente, me encuentro. Con cada persona se establecen unas dinámicas muy diferentes. Y es muy difícil hablar de las cosas con uno o con una, pero luego con otra persona que aparece todo resulta más fácil y hay otras que son más complicadas. O sea, es como un poco así. Que no es como, ah, qué fácil. Ahora ya he ido al psicólogo, tú también. Hemos ido a terapia los dos y qué guay. Venga, vamos a comer perdices. No, es como, no sé, cada cosa, cada persona es un mundo súper complejo y complicado, ¿no? Sí, claro, claro, con cada persona. Pero sí que es verdad que como que, a ver, si no, o sea, yo, por ejemplo, estoy cansada ya. O sea, quiero mujeres sin issues un poco. No hay. No hay, no hay, yo también. Ser mujer es un issue en esta sociedad. Bueno, más que con los issues, que esto puede ser una machilulada, lo que acabo de decir. Un poco normales, ¿no? Quiero mujeres que no estén locas. No, quiero mujeres que se sepan gestionar. Sí. Porque yo creo que yo he alcanzado un nivel ninja a edad de gestión emocional. De ahí tengo que estar, bueno, a quien le tengo que agradecer también es a mi terapeuta. ¡Bravo! Se ha dado para el terapeuta de Carla. ¿Cómo se llama tu terapeuta? Ana Chaminade. Muy bien, Ana Chaminade. Un besito. Un besito así. ¿Cuánto llevas siendo terapia? Uf, un montón. Llevo, pues, a ver, estuve como... ¿Cuánto tiempo estuve? Pues, estuve como un par de años y luego lo dejé y en la pandemia volví. Ajá. Porque en la pandemia yo creo que estábamos todos... Estaba regular. Joder, yo estaba fatal. Fatal, fatal. Encima me pilló fuera de España. O sea, estaba ahí un poco... Se murió mi abuela y yo estaba en Italia. Entonces fue como un poco complicado todo de gestionar. Y entonces, de repente, mi terapeuta me escribe y me dice, ¿cómo estás? Y digo, joder, esto es una señal, ¿no? Total. Digo, pues, bueno... Sí, ¿no pensaste que algo muy jodido tuviste que decir la última vez que fuiste a terapia para que tu terapeuta te pregunte cómo estás? O sea, yo creo que eso es como un check de si estás viva. Yo creo que es que... Yo creo que mi terapeuta es tan buena que es como que vio el percal y dijo, uy, esta tiene que estar revolucionadísima. Se acordó de ti. O sea, se cayó del mundo y se acordó de ti. Qué buena. Y tú, hombre, pues ahora que lo preguntes, estoy como el culo... ¿Me puedes dar cita para mañana? ¿Me puedes dar cita? Necesito. ¿Te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? ¿El tío es un hueco? ¿Te puedo llamar? ¿Se llamó? O esa oseta, o sea... No. Y de repente le llega un audio de 15 minutos. ¿De 18 minutos? De 250 millones de minutos. A la pobre. Que a medida que lo oye se va deshaciendo así como el malo de Indiana Jones. Pero sí, justo fue... Y entonces yo me he trabajado mucho mis cositas y creo que la gente en general... Lo que detecto mucho es que la gente le cuesta... O sea, bueno, le cuesta no, porque es normal que le cueste. Tiene muchos daños, tío. Como que le cuesta cerrar los daños que les han hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual me estoy poniendo un poco intensa. No, no, no. Intensa es good. Ahora hablamos de culos y cosas. Sí, por favor, un poco. Yo creo que la gente va como enterrando todo bajo la alfombrita, ¿no? Sí. Un poco. Y se piensa que no pasa nada. Y luego los daños salen, ¿no? Hacia arriba. Claro. Además, sobre todo cuando tienes una pareja, que es cuando... No sé, no me pasa. Ya. No, pero cuando conoces a alguien... ¿Cómo? O sea, cuando conoces a alguien y tienes un... Aunque no sea tu pareja, pero que te estés liando o así... Es que te sale toda tu mierda. Sí. En algún momento. Hombre, todos los mieditos, todas las inseguridades... Claro. Cuando empiezas a ser vulnerable con alguien... Claro. Es que es eso. Te salen. Si te quieres conocer a ti mismo, échate novia o novia. Sí. ¿Cómo vas a ver? Y estás loca. ¿Cómo vas a ver? Sí. Eso creo que es lo más inteligente que se ha hecho en esta mesa en dos años, creo, ¿eh? ¿En serio? O sea, es muy cierto porque... Si quieres conocerte a ti mismo, convive con otra persona. Convive con alguien. Y no hace falta convivir. O sea, el hecho de tener la pareja ya como que... Convive en vida. Te pone un espejo delante y te hace ver todos tus defectos o tus vulnerabilidades, tus miedos y todo. Y estás constantemente lidiando con eso. Claro. Y a medida que la pareja se va afianzando y tal, es como que lo ves más claramente. Porque es como... Entonces, mujeres sin issues de España. Bueno, mujeres sin issues. Mujeres que se sepan gestionar. Ya, dos personas que no. Vamos a ser tus novias. Ya, yo tampoco. En realidad no sé ni lo que busco. También te digo. O sea, yo hace tiempo que... O sea, ya no busco personas sin issues. Ya. Pero que tengan menos que yo. Que tengan menos que tú. Que sea yo la persona con issues de la relación, me gustaría. Vale. No al revés. Y que todas mis parejas sean lo mismo. Al revés. Lo mismo. O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, no podéis soportar? No podrían soportar. ¿Estando en pareja? O con alguien. Con alguien. Que veas algo y digas, por aquí no pasa. Que no me hable. Que no te hable. Quiero decir... Ay, joder. Pero cómo no te va a hablar, maricón. Que no me hable nada. ¿Cómo no te va a hablar? Bueno, estuve un año y medio con un tío que prácticamente no me hablaba. ¿Qué dice? Yo tuve la autoestima muy baja. O sea, no me retes. O sea, no eran parejas imaginarias. Era simplemente que no hablaba. Porque eso también hay. Yo tengo una amiga que estaba empeñada, convencida de que tenía un novio y él nunca lo supo. Claro. Pero yo no sé si esto... Esto lo hablé contigo alguna vez. De no sé qué de mi novio. Es que mi novio como que no se porta mal y, joder, somos pareja. Ya, pero él lo sabe. Ya, no, no. Quiero decir... ¿Esa persona sabe que tú piensas que es tu novio? No, no, no. Yo de pequeña me pasaba mucho, pero lo voy a... A mí también. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué? Una persona que no comunica las cosas importantes. O sea, que... O sea, comunicación. Claro. De que tú ves que obviamente le ha pasado algo durante el día de hoy, que lleva toda la semana raro. Y que tú lo ves, que eso se nota, que se huele, que se ve. Y que no te lo comunique. Y que no te lo cuenta y se lo tienes que sacar, en plan, ¿y qué te ha pasado? ¿Y cómo estás? Y es que no, a ver. Es que además yo creo que en general a los tíos eso les pasa más, ¿no? Sí. Porque están como educados en esta cosa de que todo lo que es comunicación y mostrarse emocionalmente es como... Sí. No es de hombres. Entonces es como que se callan mucho todo, ¿no? Sí. Yo tuve un novio que no sabía identificar qué era lo que le pasaba, ni evidentemente entonces no sabía verbalizarlo. Solo sabía que estaba mal. Entonces imagina... ¡Imagina! Claro, es que es una morida. Es que... ¿Qué te pasa? No... Estoy mal. O sea, eso era todo su rango de vocabulario. Mi rango de emociones es bien y mal. Es que es fuerte eso, ¿eh? Era muy difícil. O sea, era imposible. Pero es que es complicado. Es que hay gente que le pasa, ¿eh? A mí me pasaba. O sea, a mí, por ejemplo, yo tengo una cosa con el tema de la tristeza y el enfado que lo tengo como muy unido y me ha costado mi terapia como... No, estás triste, déjate estar triste, llora y pásalo porque se me iba como al cabreo que yo creo que es una cosa que le pasa mucho a los tíos. A mí me pasa también. A ti te pasa también. Sí, bueno, me pasaba más que me pasa, pero me pasaba. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Pues que, o sea, en lugar de estar triste y mostrarte triste, pues llorar y estar como, pues, decaído, la emoción se te va hacia el enfado, la ira, la rabia, la frustración. O sea, vas más hacia la agresividad que hacia la tristeza. Entonces, a mí me pasaba un poco eso. También te digo, la agresividad es muy buena y muy natural. Bueno... Yo la agresividad... Ya, ya, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo la agresividad, ¿sabes qué? Soy muy feliz desde que hago boxeo. Yo soy cinturón negro de karate, tía. Claro, tía, es que la violencia es una... Tú no lo sabías esto. Es fuerte esto, ¿eh? Todas las veces que te has jugado una hostia. Tú eres como... O sea, un momento, un momento. Tú eres como estas personas... Un momento, un momento, un momento. Un momento, quiero hacer una pregunta. ¿Real que eres cinturón negro? ¿Real? Pero un momento, una pregunta quiero hacer. Tú eres como estas personas como las de judo, que eres considerada un arma blanca. ¿En serio? Sí, soy. ¿Qué? Sí. Qué fuerte. ¿Eso lo sabías tú? Hombre, ¿ves mi cara? ¿Pero por qué nunca lo has sabido? Es fuerte esto. Yo creo que te lo he dicho, pero creo que tenemos problemas de comunicación. A ver, esto es una cosa que uno se acuerda, tía. O sea, no sé. Soy piloto de aviones. ¿Ah, sí? No sé. No sé cómo decirte. O sea, soy de Rusia, ¿sabes? ¿Es fuerte esto? No sé. Cinturón negro. ¿Y sigues practicando? No, no practico desde los 19. Ah. Pero me sigo metiendo unas buenas hostias, sí. Hostias. Siempre que puedo, lo pruebo. O sea, que vas a pelear algún tollo o algo. O sea, sí, o sea, tengo gente con la que me puedo pegar de vez en cuando. Ah, le guay. Eso es muy importante. Tener gente con quien pegarte de vez en cuando es súper sano. Que lo sepas. ¿Sí? Sí. Ay, me encantaría. Mira, yo siento que soy capaz de asesinar a alguien, te lo juro. Te pega bastante. O sea, a ver. Yo creo que cuando hagamos gente de 2020 en directo podríamos terminar con una pelea a muerte. ¿Sabes? No pasa, tío. Si tienes cinturón negro, se estás pipando. A ver, esta que te va a tirar. ¿Qué te va a tirar? La botella de mercado. Es fuerte. No, pero sí, sí, claro, es una emoción que está bien, ¿no? Que hay que sacarla. Sí, sí, hay que sacarla. Yo por eso la saco en boxeo y me quedo... O sea, los días que hago boxeo es como que soy otra persona. Estoy mucho más tranquila. Es que además... Eso y la masturbación. Ah, bueno, eso. Yo creo que las dos es que soy yo cinturón negro. Yo tengo corte para el programa, ya no tengo ni que pensarlo. No tiene manos. Esta persona tiene muñones ya de la masturbación, ¿sabes? Coño negro de cara te soy. Ay, Dios mío, qué risa. Pues bueno, sí, ahí queda. No voy a dar más explicaciones. Podemos hablar de los stories de tu perra. Es verdad, es verdad. No, pero es que hay gente que tenemos más necesidad, no sé cómo explicarte, ¿no? Más necesidad de que de masturbarte. De algunas cosas. No, pero para relajarse, es que oye, no es nada malo. Eso es fenomenal, yo creo. O sea, que tú recomiendas boxeo y masturbación. Absolutamente, pero no boxeo y masturbarse, porque no puedes... Puedes masturbarte y boxear después o... Todo junto sería raro. Todo junto, más que nada, porque los guantes no puedes. Después estoy como... Ah, sí. Igual. Sería un poco difícil. Es imposible. Y a un hombre tampoco, ¿no? Imposible. Ah, no sé, eso lo sabrás tú. Eh, puta guarra. No, o sea, con los guantes de boxeo. Bueno, igual seguro lo sabrás tú. Eso lo sabrás tú. Que te gustan el gorro. Que te gustan los otros. Igual se ha probado, seguro que alguna vez se ha probado con los guantes de boxeo. Seguro. En la vida se ha probado de todo. Todo se ha probado. Todo se ha probado. Tío, podemos rescatar aquellos memes que había en la pandemia de Jordi el niño polla vestido de doctor. ¿Quién es Jordi el niño polla? Por favor. Ah, vale, eso es del niño polla. Ya sé quién es. ¿Seguro o lo estás fingiendo? No, no, lo prometo, lo prometo, que no me acordaba. Que lo ponían como en sus pelis porno vestido como de médico. Y decía, este señor está investigando la vacuna del COVID y nadie sabe quién es. Pero sin embargo sabemos quién es Perro Sanche. Pero no sabemos quién es este chico que vas a ganar la vida a todos. Y aparece la foto de Jordi el niño polla, tío. O sea, tantas veces me han pasado, amigos míos, capturas de pantalla de SUVs familiares. Y en su grupo de primos, tíos, familia. Pasando eso, de verdad. ¿En serio? Te lo juro. O sea, ese meme funcionó real. Joder, pues hija, yo es que vamos. Qué asco, también te digo el señor este también. Da horror. Es horroroso. Sí, horror. Ese es el que es cinturón negro. Es que como Marina no ve porno, nunca ves porno. ¿No ves porno? Yo como no veo porno. ¿Tú ves porno? Hombre, claro que veo porno. ¿Sí? Claro. Pues es que... Es la cuarta palabra que dijo nada más sentarse en la silla. Es verdad, pero ¿qué tipo de porno ves? Pues, bueno, veo de todo. Tengo que hablar de repente. No, pero quiero decir, ¿ves un porno específico? ¿Cómo que específico? ¿Le estás preguntando si hay porno de lesbianas o de lesbianas? No, de lesbianas no me gusta. Claro, o sea, quiero decir, el porno de lesbianas está hecho por hombres, que es como ellos se imaginan que las tías tienen sexo. Sí, eso es. Y luego no es así. No es así. Entonces, ¿tú qué porno ves? Yo veo porno hetero. ¿Ah, sí? Sí. ¡Oh, Dios! Porno gay también veo. ¡Qué fuerte! Es la segunda chica lesbiana que me dice que ve porno gay. Muchas, muchas bolleras vemos porno gay. ¿Pero cómo puede ser eso? Pues porque los... Es que hay un tema ahí con los roles, yo creo, que no nos gusta mucho, ¿sabes? Es el sometimiento a la que se ve a las mujeres y tal, como que no nos pone tanto. Claro. Igual en una relación entre gays es como más igual. Y eso sí nos pone... Hay de todo, hay de todo. Pero se parte de una igualdad, ¿sabes? No es como... Y luego, pues los tíos bis también... El porno con tíos bis me parece muy sexy, también he de decir. El porno con tíos bis. O sea, tríos de dos tíos y una tía. O de dos... Sí, sí, sí. Fíjate. Fíjate. Y luego... Mira tú. Claro que sí. Hotline. Y luego porno lesbio... O sea, porno lesbio lo veo. ¿Qué opinamos? O sea, hoy es el día que tenemos a una lesbiana en la mesa. Ya que tenemos a una lesbianita... Todas las preguntas a la lesbiana de la mesa. ¿Qué necesitáis saber? A ver, chicas, el punto C. No, o sea, todo este rollo de... Existe porno de mujeres para mujeres o toda esta mierda que es ese rollo de... Sí. No sé qué. Que es que las mujeres necesitamos otro tipo de narrativas porque no sé qué... Que linda un poco con pensar que a las mujeres no les gusta follar duro. En plan, es como... Claro. No querer que te follen así, pero tampoco querer que te follen así. O querer follar tú de otra manera. Y no hay realmente un porno. Yo no lo sé. Por eso estoy siendo tan poco específica. Vale. Porque no tengo vocabulario. Pero, ¿hay realmente un porno en el que se refleje la realidad de las mujeres que se acuerdan con mujeres? No. Yo creo que no. Yo creo que... Bueno, habrá alguno. Yo tampoco he investigado mucho. Me imagino que en entornos así como más underground o menos mainstream del porno seguramente sí haya. Pero dentro del mainstream... Es que partimos ya de la base de que el porno no se parece en nada a la realidad. Eso es general. Eso sí. Es una ficción absoluta. Ni hombres ni mujeres, ni dos hombres, ni nada. Y de hecho eso es un gravísimo problema porque luego cuando te vas a la cama con un tío se cree que tiene que hacer lo mismo que ve en el porno. Y entonces es un horror. Ya. Entonces, claro, el porno comercial siempre es ficcionado, ¿no? Sí. A no ser que tú veas eso porno amateur, pero vamos, que nunca refleja la realidad. Mira, a mí es lo que me gusta mucho. Me estoy aficionando mucho a cuando son parejas. Cuando son parejas y hacen porno como me parece que hay esa... Cuando son parejas de verdad. Claro, porque hay esa complicidad, se nota que se gustan y no hay esta cosa como impostada, súper artificial o tal. Oh, me pones muchísimo. Me di. Claro. Ya. Eso mola más. Sí, la amateur es más guay. Claro. Además que se nota que hay como, vale, que puede ser sexo duro, sexo lo que sea, pero hay como una complicidad y una cosa de base que ya es como más guay, ¿no? No sé. Luego, bueno, hay cositas ahí. ¿Cuál es la página que más ves? Recomendaciones. Recomendaciones. Recomendaciones, por favor, apunta todo esto. Me está dando muchísimo calor esta presentación. ¿Tú me cal? Es el mezcal, tío. Mira. ¿Tienes una página de confianza? Pornhub. Pornhub, ¿eh? Sí. Ah, pues yo tengo una... ¿Y te aceptan la tarjeta? No, pero yo veo gratis, hija mía. Yo todo gratis. Tengo con la suscripción premium. Ya tengo, ya tengo, ya pago muchas cosas, pago, pago filming, pago Spotify, ya, por ejemplo. Yo también pago Spotify. Pues eso. Y filming. Todo eso. Y qué horror. El otro día me cobraron Amazon Prime anual, no sé por qué. A mí también me pasó y una vez me cobraron Microsoft Office. Hostia. Es una pasta. Pues sí, es una pasta eso. Joder. No la usé nunca. Pues hay que estar pendiente de la fecha de renovación, ¿eh? Chicos, están pendientes de la fecha de renovación, de todas las promos de Porja o de las que lo habéis apuntado. Pues yo la página que más veo se llama X Hamster. Hostia, puta. Pero no es que me gusten los tomofilia, ¿eh? No es que me guste, pero es la que más veo porque es como más guarra. O sea, hay como... Ay, pues le voy a echar un ojo. Es más amateur. El Pornhub creo que es un poco más producido todo. Sí, es más producido todo, sí. X Hamster. X Hamster. Y tú no veías, has dicho. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Y tú qué haces? Piensas. Hija, qué mundo interior más rico, ¿eh? Es suertísimo, ¿verdad? Yo es que necesito ver. Yo no. Y no tienes curiosidad a veces, de vez en cuando, de decir, voy a ponerme un vídeo y tal. No, no, no. Nada. En serio, tía. Me parece muy fuerte. Y algún día que lo hayas visto... O sea, yo lo he visto porno dos veces en mi vida y fue cuando era súper adolescente porque lo mítico que si estás como viendo... Ah, ¿y esto cómo se hace? Hablando con tus amigas, tal, que te pones un vídeo y te pones a mirar. Me dio tantísimo, tantísimo, tantísimo asco que no puedo. Y además ahora, pues, lo que hablamos en su momento es que ya hicimos un programa entero hablando de por qué no veo porno. Ah, vale, vale, ok. No, es que no me acordaba. Entonces, eh... ¡Toma! Hablas y hablas y hablas y... Es que es lo que... Claro, 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 ¿sabes? ¿Y eres cinturón negro de karate, Alas? No lo sabía. Que no veas porno, pero bueno, en fin. Y no follo poco, quiero decir... Ah, vale, vale. Que no es una cosa que tú digas, no veo porno porque no tengo como pulsión sexual, como que tengo una libido muy baja o algo así, ¿no? Es que no te... No, no, pues hay gente pato. Sí, sí, hay gente pato. Tengo mis cositas. Tus cositas. Muy bien. Tus cositas. Pues está bien. Así no contribuyes a esa industria. Han hecho una película ahora que me tengo muchas ganas de ver, que es sobre la vida de una actriz porno. Como que se ve como... Ah, ¿cómo se llama esa peli? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero creo que sé cuál me dices. Sí. Es como... ¿Que el póster es una chica atada o algo así? Creo que sí. Creo que sí cuál. Tiene bastante buena pinta. Que es la primera historia del porno, no sé qué. O sea, la primera historia así como guay del porno que han sacado, no sé, algo así. Es una chica en la industria del porno, en Los Ángeles, y pues por lo visto está muy bien conseguido que tú comprendas cómo funciona. Y me parece raro que no lo hayan hecho antes. Bueno, hay un documental en Netflix que habla de porno. Sí, sí. Es que yo pensaba que justo estabas hablando de eso. No, pero esto es más película. Y sí, tengo ganas. Porque es muy oscuro, ¿no? Bueno, yo creo que es súper oscuro. No es muy, es súper oscuro. Hay cosas bastante chungas dentro del mainstream. Bueno, yo por lo que tengo entendido es que para empezar es un mundo hiper precario. O sea, que la gente que dice que prostituirse o trabajar en cualquier tipo de trabajo sexual es dinero fácil está muy equivocada. Ya. O sea, que puedes pensar que es un trabajo lícito o no lícito en tu posición feminista, lo que tú quieras. Pero identificar que trabajar en OnlyFans o que trabajar de webcamer o que trabajar en el porno es dinero fácil, me parece la paletada más grande que he escuchado jamás en la vida. Y he escuchado paletadas. Además que no está regulado ni nada. Y en esta mesa muchísimas paletadas hemos escuchado. De la una de la otra. Es fuerte. Sí, es terrible que la gente tenga que hacer esas cosas. Fíjate, yo no pensé que iba a venir aquí a hablar de porno y al final hemos acabado la cosa. ¿De qué quieres hablar? No lo sé, no lo sé. ¿Tienes algún mensaje que lanzar aquí al vacío? Yo tengo un par de bips de emergencia, por si acaso no se nos ocurre nada. Siempre se nos ocurre. Pues no lo sé, la verdad es que así, más allá del autobombo de que el 4 de noviembre sale mi TVO. Más allá de eso. Pues nada, el 4 de noviembre sale Doña Concha, La Rosa y la Espina. Muy bien. Que es mi TVO sobre Concha Piquer. Que se murió ayer, por cierto. La hija se murió ayer, la hija de Concha Piquer se murió ayer. Y me gusta que le llames TVO. Me encanta la palabra TVO. Es súper bonita. Y se está perdiendo y me gusta. Por eso, que ya nadie la usa, ¿no? Salvo yo. Salvo tú. Sí. Y cuéntanos algo. Saca de un pergamino. Qué gilipo ya, en serio. Qué imbécil es ese. Sí que dan ganas de crujirle la botella a la cabeza, ¿eh? No, no, pero es que al revés, que me parece muy guay. Que recupera, o sea, ¿no? Mantenga la palabra. Es un cómic sobre Concha Piquer y sobre la copla. Entonces, hay como una parte que es la biografía un poco ficcionada de esta persona. Estás guapa, ¿eh? Te queda bien. Sí. Es que ese gorro os favorece absolutamente. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso. Que es un cómic sobre Concha Piquer con su vida ficcionada. Y luego hay como entrevistas sobre copla. Sobre cómo funcionaba el círculo del famoseo en esa época. Si alguien no lo sabe, de las seis personas que nos están viendo. ¿Quién es Concha Piquer? ¿Quién es Concha Piquer? Bueno, pues era como... Bueno, no sé cómo así. Como la Rosalía de su momento. ¡Oh, guau! Hombre, claro. Ya tenemos titular. ¡Qué buena! Ahí nos has enganchado, ¿eh? A ver, claro, claro. Se había perdido absolutamente. No, no, joder. Digo que eso ha sido un buen giro. Además, últimamente, ¿no te da la sensación de que todo el mundo está utilizando como esa fórmula? ¿Cuál? En plan, no sé quién. La Rosalía del Tecno. Yo, o sea, a ver. Bueno, sí. No sé quién. La Rosalía de tal. Es una forma de actualizar. O sea, es horroroso, ¿eh? Porque yo creo que cada cosa tiene su contexto y tal. Pero, bueno, es una forma de que la gente lo entienda rápidamente. Sobre todo gente que igual no la conoce, ¿sabes? Pues mira, chaval, era como la Rosalía de... Claro. La Rosalía que te gusta a ti. Pues una mierda comparada con Concha. Pues exactamente. Pero, ¿por qué era como la Rosalía? Porque lo petó muchísimo. Hizo cine. Hizo... Hizo su propio... Montó su propia compañía. Estuvo en Estados Unidos en los años 20. Triunfó en Estados Unidos. En los años 20 los buenos, claro. En los buenos. Sí. No en los malos de ahora. Gente 2020. Que yo también decía gente 2020. Ya, ya, ya. Porque os escuché el podcast y dije, yo también pensaba que era gente 2020. Bueno. Gente 2020. No queremos quitar a la gente de su convicción. No. Lo importante es que nos escuche. Que nos llamen. Eso es. De cualquier manera. Pues eso, lo petó muchísimo. Entonces era una mujer que definió un tipo de espectáculo y un tipo de música muy concreto en su momento. Y la verdad que como en España somos tan como desmemoriados y como que nos olvidamos un poco de nuestra propia historia y tal, pues me parece que hay que hacer un ejercicio de recuperarla y de ponerla en valor. ¿A ti te mola la copla? Sí, muchísimo. ¿Es como tu cosa favorita del mundo? A ver, mi cosa favorita. Aparte de masturbarte y el boxeo. Masturbación, boxeo y copla. ¡Ole! Eso para First Day. Y las mujeres. Las mujeres. Me gustan mucho las mujeres. Y el whisky. Ya lo tenemos todo. El Bertín Osborne que llevo dentro ya. Joder, me está encantando este programa. Me lo estoy pasándote ya. Corte A. Tenemos que ponernos serias porque últimamente no tenemos un hilo conductor. No, estoy pasándote. ¡Te vas a la de puta! ¡Ole! 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 ¡Masturbación! ¡Ay, qué vocalizar! ¡Ay, por favor! Pero no, está quedando genial. Gracias a los que nos están viendo. Quién sea, porque no tenemos tweets. Gracias. Sí que tenemos, ¿no? Lo tenemos aquí. Ah, no tenemos chat, pero bueno. Entonces, sí, sí. Ah, la copla es lo que más me gusta del mundo. No, bueno, o sea. O sea, tier de cosas que te gustan. Top ten de top ten. Sí. Pues no, no es de la... O sea, me encanta la copla, pero no es como... O sea, no es algo... Me gustan mucho los tebeos. Mira, los cómics me gustan mucho. Los libros antiguos. El boxeo, la esgrima me gustaba mucho. Eh, ¿esto lo he leído en una entrevista tuya que quería ser sablista profesional? Me encantaría. Me hubiera gustado. Yo hubiera sido buena. En eso y en boxeo. Creo que en las dos hubiera sido buena. ¿Qué sablista? Esgrima. Hacer esgrima. Es que yo hacía esgrima. Estuve seis o siete años haciendo esgrima. Oh, wow. Y llegué a competir, pero no. Es como una de esas disciplinas que no sirve para absolutamente nada y me flipa. Es brutal. Claro. Es como el periodismo. En plan... ¡Hostia, los periodistas! A día de hoy el periodismo no sirve para nada. Ay, pobre. ¡Nos van a matar! ¡Madre mía! ¡Nos comes de abajo! Pobres, pobre. Magia. Pobres, pobre. Porque vaya sector. No, pero es como... Jo, si tú ahora mismo me das un sable y coges tú un sable, te pulo. ¿Sabes? Eso es genial. O sea, el hecho de poder retar a alguien... A un duelo de estados. A un duelo y poder reventarle es maravilloso. Pero es que hay algo más. Si te sucede, por favor, cuéntanoslo. Ojalá. Ojalá me sucediera. Porque si fuera por mí yo iría con un guante por la vida y... Y vamos. Fándolo. Total. A duelo. ¿No te parece maravilloso? Sí, me parece. Se estuvieron haciendo duelos hasta muy tarde, hasta el entrado del siglo XX. Había lo que se llamaba duelo a primera sangre. Ajá. Entonces, la gente hacía duelos con sable y el primero que fuera herido era el que perdía. Entonces, pero se estuvieron haciendo hasta muy tarde. Esto habría que recuperarlo, ¿eh? Lo de apuñalarse de... Bueno, y luego durante la... No sé qué fue yo. Esto es muy fuerte. Durante la Segunda Guerra Mundial... Esto ya me pongo culturetas. Muy bien. Había una forma de hacer esgrima que era muy bestia. Que la practicaban sobre todo los nazis con esta cosa masculina y tal y no sé qué. Y entonces tenían que darse... Además, mola mucho porque usaban unas gafas súper chulas. Como de Dior. No, no de Dior. Eran un poco más como de mosca, ¿sabes? Eran como protecciones así con la nariz. Y de hecho había como generales nazis con la nariz como cortada y tal. Porque la idea era... O sea, era darse de hostias con la espada y el que más aguantara. O sea, era una burrada. Y entonces hay muchos soldados de las nazis, de las SS y tal, que tienen mogollón de cortes de practicar esto. Que parece una tarta, ¿no? Total, total. Y eso se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Oh, wow. A mí todo lo que es la violencia me fascina. Me gusta mucho. Mira a ella. Yo también, ¿eh? Sí. O sea, a mí también. Y tengo una particular filia. Por ejemplo, los aviones y cosas así como... ¿Los aviones son violentos? Aviones militares. Cuando se caen. Ah, vale. Aviones militares, toda esta cosa. Bueno, por ejemplo... ¿Te lo gozaste en el 12O? Me lo gocé. Vale. Me lo gocé en el desfile de los aviones. Me lo gocé. Me encantan los aviones. De hecho, empezaron a sonar los aviones y yo estaba haciendo una story y paré. Y me iba a sonar al balcón y estuve flipando como un niño de cinco años. Y me lo de... ¡Oh, loco! ¡El helicóptero! Así como Bertín Osborne igual. Pero sí, me gusta. Me crea una filia muy particular. No sé por qué. Y luego los uniformes. O sea, por ejemplo, los legionarios. Yo hice una serie de cuadros. Uf, pero los legionarios. Inspirados en legionarios, pero haciendo legionarias bolleras. O sea, yo soy muy de reapropiarse las cosas y de darles la vuelta. Muy bien. Entonces yo cogí y hice unos cuadritos de legionarias bolleritas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque mola que es con sus camisitas abiertas. Su lookete. Los legionarios los primeros boots, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, es que más que boots, yo lo veo como, vamos, pluma total. Sí, más que boots es maricón. Es que yo lo veo más maricón. Es performar la masculinidad, que esto lo hemos hecho aquí. Pero es que esto sucede mucho con la ultraderecha, ¿no? Que hay un punto que son tan hipermasculinos que es maricón. Bueno, perdón. Santiago Abascal. Aquí se ha llegado a decir que Santiago Abascal, en su casa, cuando no sale, va en vestido. Pero que se viste de hombre para salir. Santiago Abascal, en su casa, va con pijama de seda. Te lo digo. Con un batín. Con un batín de seda. Que se agacha y se ven los huevos. Que es más de hombre. Va con un pijama de seda, seguro. Sí, tiene un punto. Y con zapatillas de pelito. Tonta con cita. Tiene ese punto, sí. Y de hecho, por ejemplo, los de dos fotos subieron una foto de este ilustrador. ¿Cómo se llama? El ilustrador este que hacía los marinos y tal, con los pantalones super pegados, marcando paquete, que no me sale ahora el nombre. No, yo tampoco me sale. Ay, no sé quién es. Y luego ponía la foto de los legionarios. Pero recomendamos muchísimo la cuenta de dos fotos, dos fotos. Sí, brutal. Lo máximo. Si no la conocéis, está, consello de Catoira, dos fotos, dos fotos. Sí. ¿Cuál? Esa no la sigo la primera. Concello de Catoira, es que lo hablamos en el programa anterior, es como la mejor cuenta de memes de Galicia de la historia. Vale. Es muy heavy, pero no lo vamos a volver a decir. Ah, porque tú eres gallega, ¿no? Sí, mazo. Muchísimo. ¿De dónde eres? De Coruña. Bueno, de Coruña, provincia, Ares, pueblo, ferrol, ciudad. Wow. Que luego la gente me riñe porque digo, soy de Coruña y no digo que soy de Ares. Ah, bueno. La gente me riñe, las dos personas que viven en Ares más que yo. ¿Y escuchan el programa? Mi madre. O sea, eres la persona más famosa de Ares. No creo. Ah, ¿no? Hubo uno que fue a OT. Ah. En la edición que cancelaron. Joder. Iba a decir, hay una vaca. Pues es muy bonito nombre, Ares. Pues sí. Me gusta. Nombre de Dios de la Guerra. Y nombre de Programa Pirata. También. Es verdad. Ostras, qué fuerte. Qué remember eso. El Emule y el Ares. Wow, es verdad. Qué fuerte. El Emule, qué fuerte. ¿Qué fue del Emule, tío? Era monísimo. Era monísimo. Una mula. Pues yo creo que sigue. No sigue. ¿No sigue? No creo que siga el Emule, ¿no? Ahora solo Torrent. No sé. Solo Torrent. Sí, ahora solo Torrent. ¿Vosotros usáis eso ahora? A veces sí. Bueno, yo he de decir que no sé piratear nada en general. ¿No? No. O sea, los anuncios de antipiratería del cine, creo que soy la única persona a la que les ha hecho efecto y pago por todo lo que veo. Sí, ¿no? Sí. Qué responsable. Y bueno, qué tonta, ¿sabes? Porque si se supiera piratear no lo haría. Ya. Bueno. Yo soy muy de... O sea, yo pago las cosas, pero sí hay cosas que son muy difíciles. Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine clásico. Entonces hay pelis que no están ni en filming ni en ningún lado. Y entonces me las tengo que bajar. Pero me las bajo en plan de un tío de Kuala Lumpur que tiene un Torrent, un lead, ¿sabes? Un seed, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Que es el único que la tiene. Entonces tarda 280 años en bajarse. Luego tengo que buscar los subtítulos en una página... Coreana. ¿Desde dónde? De Corea del Norte, ¿sabes? Y luego me tengo que bajar al parque, apuñalar a un niño y con su sangre. Claro, y sacrificarle para poder entender algo de la película. Pero he de decir que si alguien lo piratea y me lo da, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo piratearlo, no. Ya. Que luego al final nunca lo hago. Pero quiero decir, nunca digo, pásame esta peli. Es como que no lo hago. ¿Vosotras pirateáis muchas cosas? ¿Tú no? ¿Tú? Yo no pirateo, pero yo... ¿Pirateo libros? Soy muy española. ¿Cómo que soy muy española? No entiendo esto. Bueno, pues que si puedo llevarme algo gratis, me lo llevo. O sea, ladrón. Y eso es muy de nuestra gente. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo también que hay un problema y es que cada vez hay más plataformas de plataformas va a haber un momento en el que estemos pagando todo el rato. O sea, que por un lado bien, pero creo que, por ejemplo, una cosa que vi... Por ejemplo, a mí no me importa alquilar una peli, pagar 3 euros y verla y no sé qué. ¿Vas a hablar de Cruella? No. Voy a hablar de Disney+. Disney+. Porque es que de repente quieres ver una puta película y te cobran 17 pavos, 18 pavos. ¿Es de verdad? Sí. Cruella cuando salió. O sea, también cuando salió, ¿pero cómo vas a pagar eso? Bueno, pues porque es nueva, ¿no? Subirán la tarifa y luego irán bajando. No, no, pero no a tarifa. O sea, no es te subo la cuota este mes un poquito. No. Si la ves. Es 21 pavos por ver esta peli hoy. Exacto. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo entiendo. Pero quiero decir que como es un estreno, ¿no? Sí, pero un precio racionable. Porque hay gente tan fan de Disney, ¿no? Pero si es que ir al cine te cuesta 10 pavos. O sea, lo de Disney tiene que parar. Sí, es fuerte. Es un abuso muy fuerte. Y va a ir a peor porque es un monopolio. Va a ir a peor. Mi dedito, míralo. Mi dedito. Esto me lo dice una amiga que cuando me emborracho un poco empieza a hacer así todo el rato. Y además cada vez es más difícil encontrar esas pelis pirata, ¿no? Antes ponías Cruella, Debil, Watch. Y le dabas al link. Free Watch. ¿Sabes? Y ahora te salía, ¿no? Y ahora te sale. His Hamster, tal. Y ahora ya no te sale, ¿no? Es más complicado, es más complicado. Sí. Yo creo que sí, que han encontrado el tema de las plataformas, su respuesta a todo esto. Y es complicado. O sea, el tema es un peligro. Por ejemplo, yo lo detecto, o sea, es guay en algunas cosas. Sobre todo cuando buscas cine así que es un poco inencontrable. Pero también tiene su putada, ¿no? Por ejemplo, lo hablaba hace poco con alguien que me decía que su hija, que es una lectora de manga, pues que al principio iba a tiendas y se compraba 200.000 tomos de 200.000 series. Y que ahora lo ven todo online, mal traducido muchas veces, con capturas o traducciones del inglés o cosas de estas. Y lo ven todo pirata. ¿Todos los mangas? Todos los mangas los leen pirata. Entonces, no compran. Entonces, claro, o sea, bueno, independientemente de que el manga sí que es verdad que es una cosa que vende muchísimo. O sea, que por lo poco que venda va a seguir vendiendo. Pero es fuerte que se hayan adaptado, o sea, por un lado, que se hayan adaptado a leer online, que a mí me parece una cosa, el cómic siempre me parece como una cosa más como de sentarme, como de señor. Sí, sí. De sentarme y leer el cómic. Como de te veo. Como de persona que dice te veo. Me pasa también con los libros, que yo amo los libros. Y hay muchos que me los compro en el iPad y los leo en el iPad, pero porque es que es carísimo. Ya. Pues a mí me pasa, o sea, a mí por ejemplo el Kindle sí que veo más fácil leer libros y tal. Pero los dibujos. Pero los dibujos lo veo más difícil. Pero sin embargo estas nuevas generaciones como que lo consumen. Y sobre todo que hay gente que se ha esforzado en hacer los dibujos a mano, en papel. Sí. O sea, que la gente ya no escribe con pluma, ¿sabes? Ya, ya. Leerte eso en Kindle porque soy una putada, ¿sabes? Pero que hay gente que se ha esforzado. O sea, tú por ejemplo, tu libro. O tu libro. ¿Lo vais a sacar en versión online? Pues se supone que yo he firmado... Yo creo que sí. ¿Cuándo sale el tuyo? El 19 de noviembre. ¡19 de noviembre! ¡Qué guay! ¿Y ya sabes dónde lo vas a presentar y todo? Pues estoy en ello. Creo que en un bar, porque como es sobre la resaca... Ah, ¿puede ser en un after? No, hombre. Te presento a unos cuantos, si quieres. No, tía, no, no, no. Que ya traigo yo personajes, no hace falta. ¿Y ya estás pensando a quién te lo va a presentar y eso? Estoy en ello también. Espero que pienses que hay una persona en esta mesa que podría ser una muy buena presentadora de tu libro. Pero vamos a ver una cosita. Espero que pienses en mí. Los libros te los presenta siempre... Una persona más famosa que tú, yo ya lo sé. Una persona muy famosa. Pero más famosa que tú. ¿Más famosa que yo? Pues ojalá mucha gente. Chica, pero si ya para famosa tú. Eso que no te eclipsen, ¿no? No, alguien más famoso. ¿No? Sí. Se hace así, ¿no? ¿Tú no lo haces así? No. Siempre lo hago así. Yo quiero ser la novia de la boda. Entonces es como... Quiero ser el centro de atención. Yo, de hecho, no. Me da muchísima pereza ahora lo de presentar el libro, sinceramente. ¿Sí? Sí. Tengo un poco de issue con eso. Igual que mi cumpleaños, tampoco me apetece celebrarlo nunca. Y como las cosas en las que yo soy el centro de atención, aunque no me aparezca, me dan pereza. Qué curioso. Sí. No lo diría nunca. Ya. Mira, cosas. Es fuerte eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pero traeré a alguien, no sé, a ver a quién puedo traer. Pues a quién se deje traer. No sé. ¿A ti quién te va a decir que no? ¡Ay, qué baja! ¿Quién te va a decir que no? Ay, coño. ¿Qué acaba de pasar? No sé, no sé qué acaba de pasar. Esta comunidad de collos. Yo creo que estamos borrando. La comunidad de collos total, absoluta. Ay, pero ¿quién es más famosa que tú? No, tú. No, 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 no. O sea, quizá la conversación más asquerosa que usted no es. ¡Anda! Celosa. Te has ganado. Absolutamente celosa. Sí, me he puesto celosa. ¿Te has puesto celosa? Un poco. Cariño, ¿qué podemos hacer? Ay, tú también, ¿cómo te quedas de este gorrito? Bueno, va. ¿Qué hora es? No sé. ¿Cuánto llevamos? Llevamos poco, yo creo. Una hora y cinco. ¡Ah! ¡Ah! Pues, nada. O sea, yo quiero... ¿Puedo decir tres cosas muy rápidas y cerramos? Venga, rápido. Sí. Javi Rollo ha hecho unas ilustraciones sobre el 19 de octubre, que ojalá se muera y se suicide mañana. ¿Qué pone? A ver, hoy es el día contra el cáncer de mamá. Sí. Para quien no lo sepa, hoy lo estamos grabando el 19 de octubre porque estamos en Twitch. Sí. Y es el día contra el cáncer de mamá. Y el día contra el cáncer de mamá, como ya hablamos cuando vino Raquel Aro y como ya hablamos cuando vino María Rufi de Teta y Teta, es un día en el que las marcas hacen mazo de caja. Sí. O pretenden hacer mazo de caja. Sí. Con un lacito rosita. Con un lacito rosita. Sí, mona. Y lo que no puede... Luchadora. Claro. Valiente. Valiente, luchadora. En fin. Entonces, otro año más, sorpresa, sorpresa, ha vuelto a pasar. Y otro año más, nuestro ilustrador favorito, Javi Rollo, se ha vuelto a subir al carro de una persona que se autodefine a sí mismo en su biografía de Instagram como feminista. Que, por cierto... O sea, en serio, muérete. Muérete, por favor. No, lo digo en serio. O sea... Yo, a ver... Es que no creo que sea ni bien intencionado, ¿sabes? Voy a decir una cosa. No sabes que el papel de un hombre en el feminismo es estar callado. Estoy de acuerdo. O sea, es callarte. Yo no estoy de acuerdo. O sea, es una persona que ha pintado un puto mural por el 19 de octubre, lleno de mujeres. O sea, en un issue que es mayoritariamente de mujeres, ese tío ha ido a pintar un mural de tetas de diferentes formas a un sitio. Te puedes callar. Lo que tienes que hacer es callarte y traer el sitio al ilustrador. O sea, cada vez que alguien te llame para un curro de feminista, puedes dar una referencia de cinco otras personas que lo van a hacer mejor que tú. Necesitarán más dinero y tendrán más voz para hacer lo que tú estás haciendo, pedazo de cabrón. O sea, lo siento mucho, ¿eh? Pero me da muchísima rabia. Y hoy ha hecho, literalmente, un dibujo de una galaxia en el que los planetas son tetas. ¿Qué estamos? En primero de comunicación audiovisual. Qué chunga eres, ¿eh? Es más chunga que yo. Eres más chunga que yo, pero me gusta. Me gusta. Me gusta, pero me gusta. Me gusta, me gusta porque yo también soy muy hater. Y he de decir que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando tú estás haciendo un discurso público tienes una responsabilidad. No puedes apropiarte de un mensaje que no te corresponde porque no eres el protagonista. Y creo que además tienes que… Y lucrarte muchísimo a causa de la causa. Y creo que debes de… En esas circunstancias lo que tienes que hacer es dar un paso atrás y fomentar y promocionar a compañeras, que es lo que tienes que hacer. Y renunciar a esos trabajos. Es como cuando dicen los tíos, oye, pues aquí no hay… en este salón del cómic no hay autoras. Bueno, pues si a ti te invitan… Pues igual es que van a hablar… ¡Cállate! Van a invitar a 15 personas y se les ocurren 15 tíos y tú lo que tienes que decir es ¿Quién va? ¿Cuántas tías hay? Pues yo no voy. Puedes meter a estas. Eso es. Si realmente estás solidarizado con la causa, lo que tienes que hacer es, pista, callarte la puta boca, tío. Sí. O sea, hablamos todo el rato de todas las cosas. Somos tíos, hablamos todo el rato de todas las cosas. Y cuando hablamos de feminismo, me marca un Albert Rivera que Ciudadanos quiere liderar el movimiento feminista. Pues me cago en tu puta madre, Javi Rollo, sinceramente. Muérete. Es chunguísima, pero… No va a decir nada. Que no. Eso, por un lado. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que… O sea, no en el tono, si en la forma. O sea, no al revés. No, al revés, que ya estoy borracha. Sí en el fondo, pero no en la forma. Vale. Después, Rip Javi Rollo. Bueno, Rip Javi Rollo. Qué burra eres. Me parece bien. No, al margen de todas las incitaciones a la muerte y todo eso, que lo digo de broma y no le deseo la muerte a nadie y todas estas cosas. En serio. Si sois tíos y tenéis cualquier tipo de puesto relevante en vuestra disciplina, sea cual sea vuestra disciplina, no solo estamos hablando de ámbitos artísticos, que parece que si nos vamos fuera del ámbito creativo, el feminismo ya no existe. Bueno, yo hablando de esto, en la ilustración Javi Rollo y en el cómic pasa también. O sea, que es como cállate la boca, ¿sabes? Cállate la boca. ¿Puede usted, por favor, callarse? Sí. Por favor, ¿se puede callar? ¿O puede dejar...? ¿Pero usted quién es? Eso es. ¿Eso es? ¿Se puede callar? ¿Usted quién es? Sí, no. Es que el feminismo... ¿Usted quién es? Cállese. Cállese. Cállese, señor Cuesta. Sí. Cállase. Qué pereza. Bueno, y las dos cosas que tenías que decir más. ¿Has dicho esta es una? Esta es una. Luego, tengo otra, que es que... O sea, vengo a promocionar ocio nocturno. Vale. Es mi movida. El día 22 en la Saramouf, Antigua Utopía. Hay una fiesta que se llama Aquelarre, de un montón de chicas DJs, que son la bomba. Chicas DJs, yo ya estoy dentro. Claro. Ella es yo. Claro, es muy divertido. Es la sala con el mejor sound system de Madrid. ¿Vale? La sala con el mejor sound system de Madrid oficial. No hay ninguna sala que tenga mejor equipo de sonido en todo Madrid. Vale. Es en Vallecas, se llama Aquelarre, y podéis buscar la información en el Instagram de Libertad Suárez, que es la chica que lo organiza, que se llama Arroba Suave Camp. Que también es ilustradora, por cierto. Eso. Y el sábado, en la Siroco. ¿Pero esto qué es? Es mi espacio de promoción. Vale, ok. Lo hemos tenido nosotras, hay que respetarnos. Vale, vale, vale. Y el sábado, en la Siroco, vuelve una fiesta que se llama Ciénaga, de la que hemos hablado aquí, cuando vino Omar. ¡Ah! Aquellas fiestas que organizaba Omar, con muchos de sus amigos. ¡Qué guay! Pues vuelven este sábado a la Siroco. Es la primera vez que vuelven. Es muy importante que se llene, porque depende de si va bien o no va bien continuar a Ciénaga o no. Y es muy importante, porque para nosotros, nuestro grupo de amigos, es muy importante que continúe y es muy divertido. Entonces, por favor, buscad la info en Siroco o en el Instagram de Ciénaga Electrónica. Y creo que ya está. Y Javi Rollo, muérete. ¡Qué burra es! Bueno, muérete no, pero cállate. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Muchas gracias por todo. No queréis hacer promoción de nada más. No, gracias a nuestro patrocinador, Mezcal Amores, que nos ha mandado estas botellas desde México. Después deciros que tenemos un Ko-fi, que es una plataforma en la que puedes hacer donaciones a estas mozas tan simpáticas. Y después, ¿qué más? Pues nada, que cómo es esta invitada que he traído. Sí, es. Es muy es, ¿verdad? Tengo ya... ¿Quieres despedirte? O sea, esta invitada... Mola todo. Es mola todo, la verdad. Ha sido muy guay. Esta invitada es mola todo, ella hablando de sí misma en tercera persona. ¿Quién eres? Javi Rollo. O sea, ¿de qué vas? Poco a poco, a veces. Una energía estupenda, una tía súper, vamos, ticking all the boxes. Ay, qué mónica soy. Así que nada, ¿te la has pasado bien? Mucho. Sí, la verdad que sí. Y tengo un poco de pedo ahora, ¿eh? Tienes un poco de pedo. Sí. No pasa nada, ahora seguimos. Qué peligro, estás súper peligrosa. Es un demonio, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es un grenlin. Es un grenlin total. Y nada, que gracias por seguirnos y por todo. Y hasta la semana que viene, chicos. Chao. Qué pasa, chicos, ¿os gusta el paliquito? Qué pasa, chicos, ¿os gusta escuchar a la gente de habla? Que entras a hacernos las cositas, ¿eh? Así no tenéis que leer libros, ¿eh? ¡Pedines! ¡Fedcol! ¡Fedcol! 2020, ya sabemos que ya no es 2020, pero da igual. Soy un papá del epípedo, pero soy también un tubérculo. Somos tus amigas de verdad. Yo porque tú le dabas top ahora mismo. ¡Fedcol! 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 Desde 2020 ya sabemos que ya no es 2020, ¿qué más da? Aún estamos jodidas de la mente y bebemos Chupito y Veste Mezca. ¡Fedcol! ¡Fedcol!